Esto es Teleopinada, un resumen de las noticias raras de la última semana con opinión en la casa de Poli Poli Clausura en Kinder donde asustaba a niños, por eso mi mami ya no me ha llevado a clase Y fíjate, ya no ha ido ya hace como qué, dos meses No tengo, no tenemos Me sacó del Kinder Pues sí, ya lo cerraron No, ya no, ya no ha ido Y fíjate que mi mamá, mi mamá, este, me regaló mi uniforme, luego lo vendió No, no lo vendió y no me compró mis, no me compró mis chetos ¿No te compró qué? ¿No se te escucha? No me compró mis chetos Ah, qué mal pedo, es que ni estudias, nomás ibas ahí a estar No, pero pues era mi uniforme, o sea, yo pensé que me iba a dar algo Bien aguitada, ándale, sigue con la nota Luego nos platicas tu historia triste del Kinder y cómo tu mamá Tu caso de la vida real, tú, ¿cómo se llama caso? Lo que callamos las mujeres No, lo que callamos los pollos, o sea, nomás yo Que hables más fuerte y es el Shadow Kinder, dicen Mira, este vato no me va a estar diciendo qué hacer a la verga Andas bien violenta el día de hoy, manzana, ¿qué pedo? Estoy comido helados seguidos y no te avisé Ándale, sigue con la nota Las autoridades locales llevaron a cabo una inspección en el Kinder Conocido como la Casa de los Peques, ubicado en Zapopan No es la difusión viral de un video en el que se mostraba Una maestra utilizando una máscara de terror para asustar a los niños La indignación y las denuncias por maltrato crecieron en las redes sociales A raíz de este incidente Y luego, ¿por qué iban los papás a sacarle sustos a los profesores? Ok Déjate Déjate Mi mamá Ajá Mi mamá una vez me dijo Este, que una maestra le había agarrado la gorra a mi hermano Pero porque se la quitó y se la tiró Y a mi mamá le cortó mucho esa gorra Y entonces fue mi mamá y se la agarró a vergasos Y regresó con un mechón del cabello de la profe Y luego está grabada en video, ¿no? Y viene Y la subieron a Facebook y pues la quemaron Y por eso nos cambiamos acá donde vivo ahorita Ahorita mi mamá está en el bote Estamos con mi abuelita Ahorita estamos con mi abuelita Es que pobre No, pues nomás supongo Supongo creo Supongo que así Es lo que yo creo que pasaría Maltrato pollil, dicen Ya bájate manzana De lo que callamos los chanek Es cool, dice Pobre bully bully, abuelita Es que parece Ese parece mi barrio Pero en vez de disfraces usan pistolas para asustar con más Armando título para la foto Adrián yendo por Maya al kinder Yo Chirreo Al enverga, hombre Yo no soy así Lo que llamamos las manzanas ¿A poco sí, Pilín? Lo que quedemos los zumpalú No Lo que callamos No, cállate Ya voy a seguir con mi nota No Iban, dile algo Pégale Lo que callamos los zumpalú La mamá de Maya está arrestada Lo que callamos los mediometros Lo que callamos los pochos Lo que callamos los pitufos Lo que callamos los mudos Se mamó Richard Ándale Sigue con la noticia, Puyo Oye, me quiero llorar Lo que callamos los minions No, ya Déjenme seguir Síguele, pues El gobierno municipal les apropan como medias Es que sigo leyendo el chat Ya no lo lean Lo que callamos las garrafas Lo que callamos los pulgarcitos Lo que callamos las abejas No, que la verga Oh, pinche terga Pues si yo soy el que está estripeando Si me sacas a mí no se escucha ¿Cómo eres, güey? Me vale No me saques Porque tengo que poner otra vez el OBS Dale El gobierno municipal ¿Te vas a caer? Sí Ya me caí Me voy a esperar a que te caes, ¿eh? Pajerito, pajerito Ya Ya me caí Síguele Porque si no va a haber tiempo Ya me muté Te me fue Ya me muté El gobierno municipal de Zapopan Tomó medidas al respecto Y anunció a través de sus redes sociales La clausura La clausura del mencionado Kinder Las autoridades descubrieron Que la institución carecía del refrendo De la licencia correspondiente Para el presente año Según Diego Fernández Director de Padrón Y licencias de Zapopan La guardería no había realizado El pago necesario Para el refrendo de su licencia En el año En el año Tú puedes Venga Desde refrendo Ya también yo se me estoy yendo La verga la boca No mames Ay cabrón Ay mamacheta Ay se nota los 27 años Pues yo soy Soy Sus resortes Ándale Desde refrendo Para que Para que la hermana no se la pele Refrendo de su licencia En el año en curso Ya que su última actualización Había sido en el 2022 Básicamente lo cerraron Porque no habían pagado plaza No tanto porque Estuvieran atrofiaditos Los que trabajaban ahí Ok, ok A ver Yo por el video Por favor jefa Ahí voy Jefa El video de tu mamá A ver ¿Están viendo? Sí Sí Estás viendo Oh su perra madre Pobrecito 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 Los niños La señora Buuuh Uy cabrón Síguele Es que ese rato era un eructo Si me dispensas Tentito No te preocupes Yo voy a seguir leyendo el chat A ver Ah ya Además de la falta de refrendo Se constató Que el kinder No cumplía con las medidas De seguridad básicas Exigidas Estos factores Condujeron al cierre Del establecimiento educativo Donde se había grabado El controvertido video En el que una docente Adoptaba la apariencia De un personaje aterrador Para asustar a los niños La profe salía de ratafaca Pero nunca entendió Por qué les daba miedo A los niños Ratafaca Es algo que está en pantalla Es un clásico De los niños Todos los niños Somos fans de ese Lo que callamos Los Zumpalumpas Era terco Pero ya lo puso en super chat Así que por eso lo leí Ah está bueno Está bueno Hasta le salió El morro del baño Lo que Todos adoptan la apariencia Pero nadie lo adopta él ¿Cómo se llama? Adrián ¿En qué se parece El brócoli Con el sexo anal? Cuando te hacen Probarlo de niño Ya no te gusta de adulto ¿Qué? Oye Sí, no Pero ese chiste es mío Puto La profe Se vistió de Adrián Para espantar a los niños Ah, que soy yo El que está en pantalla Dice Ah, chiquita su madre Soy ratafaca Gente, ya cállense con May No la hagan enojar Por favor Ah, esa mamón Yesi ¿Cómo se llama? Lo que queremos Los chaneques Tercos Creo que tú no eres niño Güey La May mide tres Subway Y uno mordido ¿Qué más poño? Hasta el momento No ha habido declaraciones Por parte de los representantes Del kinder Ni de los padres De los estudiantes A pesar de la ausencia De comentarios formales El video generó Una ola de críticas Y denuncias De maltrato infantil En las plataformas De redes sociales Los niños van a extrañar Las dinámicas De esconder El tenedor en la luz Guerras de pegamento Y si gritas te pego Si gritas te pego Un clásico Jugarlo con el conserje O con tu tío Yo siempre gané Güey Nunca me Nunca me ¿Cómo se llama? Yo soy campeón Nunca gritaste Nunca Nunca me hizo gritar mi tío ¿Cómo se llama? La maestra los asustó Para que cuando hagan Una balacera Los niños estén más tranquilos Si no Ya cuando hayan balazos Allá en Tamaulipas No sé En cualquier parte de México Pues ya van a ser curados En saludos los niños Adrián ¿Cuántos ¿Cómo sea? Guerras de pegamento Con el tío La hormiga se trajo Vamos a ver Dijo mi compa el ciego Esa mamón ¿Tú qué opinas Iván De andar asustando A los niños ¿Tú piensas Tener hijos algún día Güey? Sí Cuando tengas Ya más de 20 años Porque estás chiquito Pienso tener muchos Así como No sé Los quiero coleccionar Quiero tener uno De cada país Y de cada color de piel ¿Sabes? A la verga Sí Como si fueran funcos Sí A ver cuando me sale Uno shiny Imagínate Un niño africano Pero albino Esa es shiny ¿No? Sí Esos están muy caros O un chino negro Digo Esos son muy Esos son muy caros Esos son muy caros Esos son muy caros